Hola a todos, hoy os quiero mostrar el grabador de audio TASCAM DR40. Esto es un grabador de audio digital portátil de cuatro pistas y que es bastante apropiado cuando necesitamos un audio de calidad y por ejemplo estamos trabajando con cámaras DSLR. Como podéis ver, viene bastante bien presentado en una caja con fotos donde podemos ver que nos especifican todas las características del equipo. Aquí en el lateral podemos ver en profundidad todo lo que podemos hacer con él. Y bueno, vamos a abrirlo para que veáis que es lo que es. La parte trasera nos explican claramente cómo podemos trabajar. Bien, le podemos meter señal de línea, le podemos meter señal de dos micrófonos y después los modos de grabación que tenemos. Dual recording, que podemos grabar tanto señal principal con los micrófonos que llevan incorporados y guardamos una copia en la pista número 3 y número 4. Overdubbing, que lo que hacemos es que mientras estamos haciendo play en un audio que ya tenemos grabado en la tarjeta podemos insertar o podemos grabar encima otro audio externo. Y después la manera clásica es grabar un audio de referencia con los micrófonos externos y a la vez meterle otros dos micrófonos externos para tener una buena calidad y una buena señal. Vamos a abrirlo. Nos trae las pilas, que ya es un detalle. El manual de extrusión es impreso. No nos trae ni una guía rápida ni un CD, sino bueno, todos los manuales en los diferentes idiomas. Y aquí tenemos bien protegido el grabador. Me incluye también el cable USB para poder conectarlo al ordenador. Y lo que es en sí el grabador. Aquí lo tenéis. El material es un material plástico, pero bueno, tiene aquí unas rugosidades parecidas a las empuñaduras de las cámaras de fotos, con lo que es muy cómodo y muy agradable al tacto. Toda esta rugosidad la tiene tanto por la parte lateral como por la parte trasera, que es la parte donde lo agarramos. En el frontal tenemos la pantalla, los controles de Play, Rec, el menú y algunos accesos directos a algunas funciones. Aquí en el lateral también tenemos lo que es la salida para auriculares, para seleccionar el micrófono exterior, si va a ser un micrófono base línea, base señal de micro, si necesitamos alimentación phantom, ya que por las dos entradas que trae la parte de abajo, podemos meterle tanto un conector jack de 6.3 como un XLR. Y proporciona phantom. Podemos alimentar phantom al micro que estemos usando. En esta parte tenemos la ranura para tarjeta SD, que incluye una tarjeta de 2 GB, y el puerto USB. Los micrófonos, como podéis ver, podemos variar su direccionalidad, podemos abrirlo o podemos cerrarlo, dependiendo del tipo de grabación que queramos hacer. Y bueno, es un equipo que está muy bien de precio, es más económico que el Zoom H4n. Y hasta ahora hemos tenido problemas para conseguirlo aquí en España, porque Tascan ha tenido algún problema con sus antiguos distribuidores aquí, sus antiguos importadores, que parece que ya están solucionados. Y vamos a procurar tenerlo siempre en esto. Poco a poco iremos teniendo más unidades, para que no se nos agoten. Y yo creo que es una muy buena opción para conseguir un audio de calidad en cualquier situación, tanto grabando con pértiga, como metiéndole señal de micro de corbata, señal de micro de mano, y saltarnos un poquito lo que es el paso de grabación del audio directamente en tarjeta en la cámara DSLR. Que ahí, bueno, flojean quizás un poquito el tema de la calidad. Espero que os haya servido de algo este vídeo. Y ya os digo que es muy buena opción. Podéis entrar en Camaralia.com y ver más características y algún vídeo más demostrativo de cómo funciona. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!